¿Te parece ya introduciéndonos en lo que fue el Encuentro Pluri? ¿Te parece si escuchamos un primer audio que ahí estuvieron retratando, recolectando, siguiendo las compañeras y en un tema que siempre estamos siguiendo desde el comienzo, por lo menos de estos enredandos, y es el tema de Paraguay y lo que fue el infanticidio de Lilia Mariana y María Carmen, la desaparición, ya estamos a casi un mes de que se cumplan tres años de la desaparición forzada de Lichita, de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la prisión ilegal y legítima de causas inventadas de Laura Villalba y la prisión también ilegal y legítima de Carmen Villalba, la mamá de Lichita, que ya ha compurgado la totalidad de su pena y le han inventado y han sacado de la galera otra causa nueva para condenarla a otros 17 años de prisión. No es Cintia Pamela, estuvieron charlando con Miriam Villalba. Miriam Villalba es la mamá de Lilian Mariana, es tía obviamente de María Carmen y de Lichita, es hermana de Laura, es hermana de Carmen, es una compañera que es abogada, con refugio político en la Argentina y también perteneciente a la campaña, eran niñas donde está Lichita y militante del espacio de la gremial de abogadas y abogados de la República Argentina. Si te parece, Mati, escuchamos a Miriam. Miriam, contanos qué te parece el encuentro concretamente aquí en Bariloche, cómo han encarado esta asamblea concretamente por la aparición con vida de Lichita. No parece de suma importancia la realización de este congreso, realmente de participación masiva, y una es visibilizar, como dice la música, aquí nos están viendo y que nos escuchen, que nos escuchen que somos muchas mujeres y que estamos exigiendo los derechos de lo que realmente corresponde. Y en el caso nuestro, venimos de la campaña internacional, eran niñas, aparición con vida de Lichita, justamente para visibilizar la situación que pasaron nuestras niñas del doble infanticidio en el año 2020 en Paraguay, y que hasta ahora sigue impune. No se investiga ese doble infanticidio y también estamos para denunciar el encierro, el aislamiento que está sufriendo Laura, mamá de María Carmen, y también que se está exponiendo a dos causas armadas, juicio que se está realizando en estos días, con expectativa de penas muy alta. Y a la vez también para solicitar la solidaridad de todas, en la que estamos participando en este encuentro, para juntar firmas por Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que está desaparecida desde el 30 de noviembre del 2020, y desde acá exigir al gobierno paraguayo que se investigue sobre la desaparición de Lichita, que se castigan a los autores morales y materiales, y por sobre todo que aparezca como vida de Lichita, porque a Lichita la llevaron viva y viva la queremos. Acá en esta asamblea de la Vía Rala, en Furiloche, con un acompañamiento de todas las mujeres, les vienes a través de la asamblea, que acompañan la lucha de ustedes, de la familia Villalba, ¿se sienten acompañadas en este momento aquí? Sí, o sea, por lo menos las feministas de Villalba siempre acompañaron, desde un principio acompañaron, denunciaron también los hechos que suceden en Paraguay, y sí, es cuestión de insistir un poco, porque viste que todos los días son varios temas, varias violaciones, varias denuncias, entonces uno tiene que estar todo el tiempo denunciando lo mismo, ¿verdad? Miriam, ustedes vienen luchando por el estado de infanticidad de Paraguay, fascista, dictatorial, ¿qué avanza? ¿qué va avanzando acá la argentina? ¿Cómo está en este contexto? La verdad que está bastante compleja la situación, y bueno, y tampoco desde el punto de vista personal, no sabemos qué nos depara en el futuro, porque realmente tuvimos que huir de nuestro país por una persecución política, por un estado fascista, y bueno, veremos acá qué nos espera, porque es importante mencionar que todos estamos con refugio, o sea, a nosotros no nos queda duda que si ganan a la derecha, en este caso van a solicitar la revocación de nuestro refugio, así es que tenemos muchos días por pelear, y hay que seguir adelante, no hay de otra, porque si nos callamos entonces nos hacen lo que quieran, el gobierno patriarcal, infanticidad de Paraguay, tiene que responder, tiene que pagar por todos los crímenes de esa humanidad que ha cometido siempre, porque tampoco en el gobierno infanticida y dictatorial de Alfredo Strosner no existió ninguna persona juzgada por todos los crímenes de esa humanidad que se cometió, o sea, Paraguay es una deuda pendiente y ya histórica de todos, de los juzgamientos de los crímenes. Bueno, escuchábamos ahí entonces a Miriam Villalba, también una compañera que muchas veces pasa aquí por los enredando, contando la situación que la trabajamos permanentemente y la conocemos creo bastante en profundidad, pero un dato nuevo que agrega Miriam y me parece importante reflejarlo, el tema de que también en el resultado electoral hay un tema que puede estar siendo revisado y que es el refugio político de toda la familia Villalba. Bien, muy atentas, muy atentos a lo que pueda estar aconteciendo, aparte de todo el genocidio en Paraguay, el infanticidio de las niñas, la desaparición forzada de Lichita, la prisión ilegal de Carmen y de Laura Villalba, muy atentas, muy atentos también a lo que pueda llegar a pasar con el refugio político de la familia Villalba en la República Argentina. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.